Todos los días, ¿eh? Todos los días. Meses. Desde el último unboxing a lo bestia. Raúl, un unboxing a lo bestia, un unboxing a lo bestia. Pues ya lo tenéis. El frente 3. Parece un teleñeco. Que sí. Se lo muevo a la cabeza. Pues mirad todos los paquetes que tenemos por aquí. Me he dado mi tiempo poniéndolos todos en orden. Y si no queréis ver este vídeo tan cortito, preparad las palomitas, las pipas, los kikos, lo que queráis. Porque comenzamos el unboxing a lo bestia número 33. Venga, el primer paquete. Estoy aquí en la oficina porque es que si no es imposible meter tanto paquete en mi habitación. No. O soy los paquetes o soy yo el que está a la creación. Pues venga. Vamos con este. Mira, este es un decodificador. Ya hace tiempo soqué en el canal. Un FreeSAT. El V7. Pues este es el V9 Super. Que también tiene 1080. Y este me viene muy bien porque yo tengo antena satélite. Y para poder ver canales en alta definición. Este cuesta unos 60 euros. Y tiene opciones muy diversas y muchas otras cosas. Ves la televisión en alta definición, lógicamente. Y orientando la antena a tu correspondiente satélite, pues puedes ver los canales de varios países. Aquí está el modelo. Esto es la rájida de ventilación. Y detrás, todas las conexiones. Tenemos Ethernet. Que esto viene muy bien para ponerlo por Internet. Y tranquilamente, sin necesidad de conectarlo al satélite, creo. También he tomado antena. HDMI. La conexión AV. Y también de corriente y el botón de encendido y apagado. Además, tenemos un pendrive. Ahora, si queremos poner alguna película o algo, creo. Esto no lo he probado todavía. Tendré que probarlo. Y a lo mejor hago alguna review si me lo dejáis en los comentarios. Un satélite, un decodificador muy económico y con muchas funciones. ¿Qué más hay en la caja? Pues un cable. Mira, esto viene muy bien porque muchas veces no lo llevan. Un cablecito HDMI de un metro. Que bueno, tampoco es de gran calidad. Y también pues la toma europea de corriente. Y ¡oh! Que mando más grande. Como me gusta el mando grande. A ver. Esto es importante, ¿eh? Un mandito. Ahí con todo su... Mira, hay un botón de YouTube. O sea, que tenemos funciones diversas también para ver canales de YouTube. También redes sociales. Esto habrá que probarlo. Y traeros aquí la correspondiente review. Si me lo dejáis en los comentarios. Este Freesat V9 Super. Otro pequeñito. Este sé lo que es. La verdad que la mayoría no sé lo que son. Pero este sí. Porque le pedí directamente... Creo que fue a Sandisk. Una tarjeta de memoria. Sí, aquí está. Que fíjate, fíjate de qué capacidad es. Esta me la dejaron. No me la dieron. Pero la probaré unos días. Es de 400 GB y 100 MB por segundo de velocidad. Una auténtica bestialidad. Aquí pone pues todas las características. En la parte trasera no tiene mucho porque es una tarjeta de memoria simplemente con el adaptador. Y sobre todo eso. La velocidad y la capacidad de 400 GB para esta Sandisk Ultra Micro SD. Empezamos ya con el popurrí de cosas. Esos dos sabía lo que eran. Pero estos no. Bueno, esto... Ahora que lo abro ya sé lo que es. Esto te va a gustar a ti, Pedro. Sí. A ver si me lo vas a robar como la última vez que me robaste los QCI, ¿eh? Pues aquí están estos Edifier o Edifier o el modelo W830 Bluetooth. Como así indica pues el nombre en color dorado. Yo buscando cómo se abrían y es para arriba. Venga, para arriba. Uy, uy. Uy, qué suave. Mira, mira el base del ojo aquí. Me ha sacado el ojo por un lado. Los manuales. Esto ya los leeremos mañana. Algo sonado, ¿eh? Por ahí. Algo llevaba más eso. Y a ver, ¿qué es esto? Ah, mira los cables. Conexión micro USB a USB. Conexión dorada de jack de 3.5. Jack de 3.5. Esto no tiene nada más. Oye, la funda me gusta. Está aquí todo hundido. Quizá este color, pues, oye, para mí no sé. Pero fíjate. Fíjate el movimiento que los muevo y se gira. Uy, tiene un giro ahí muy suave, ¿eh? Esto se hace hacia arriba, hacia arriba. Esto es gomoso. Muy agradable al tacto. Y la verdad es que la esponjilla esta tiene buena presencia. Parece que está bien construida. Y parece también que va a ser bastante cómodo. Aquí abajo tenemos las conexiones. El subir y bajar el volumen. El micrófono. Y aquí, pues, los LEDs que nos van a indicar el nivel de carga. El logotipo de la marca. Y esto también se mueve hacia adelante y hacia atrás. Para tener, pues, una mejor sujección a la cabeza. Aquí el logotipo de NFC. Y el cable de carga micro USB aquí. Y aquí también, por supuesto, el jack de 3.5. Yo me lo he visto por... Uy, mira. Mira, qué flexibles son, ¿eh? Pues yo... Uy, cómo cancelar estos ruidos externos, madre mía. Ya te puedo decir que tiene unos graves bastante buenos. Es como si tuvieras ahí una vibración constante. Como si tuvieras un sonido más envolvente. Este me recuerda al sonido del cine. No sé por qué. Tiene una similitud a chip. No llega a ese tono. Pero pensaba que iba a ser una gama inferior. Pero cuidado. Cuidado la calidad que da. Por lo menos con el cable micro USB. Esto, pues, si me apetece y si veo que está bastante bien, haré una review en mi canal. Otro. Otro paquetito. Yo no sé. No voy a decir los paquetes que llevo. Porque he perdido la cuenta hace tiempo ya. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un paquete misterioso. A ver si no lo rompo. Qué misterio, ¿eh? Este sí que no sé lo que es. ¿Qué será? ¿Qué dices que puede ser, Pedro? A ver. A ver. Ah, mira. Pues, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ah, mira. Aquí hay otra cosa. Que esto no sé. Son unos cascos. Pero no sé si son Bluetooth. Son inalámbricos. Ah, son. Esto no me gusta nada. Fíjate. Son cascos de estos independientes. Bueno, con cable, trenzado y tal. Pero que se conectan a esta pequeña conexión. Cada uno de ellos. Y tenemos también la conexión auxiliar. Con el micrófono también. Y varias esponjillas de repuesto. Pero estos cascos a mí personalmente no me suelen gustar mucho. Fijaos. Son en verde. También hay en rojo y en azul, creo. Pero son así pequeñitos. Inear. Y se conecta aquí. Que la verdad es que yo no lo veo funcional. Pero bueno, otro accesorio más aquí. Que bueno, a lo mejor están bien de calidad. Pero es que no veo eso de ponerle luego el cablecito aquí. Y luego a lo mejor si entra humedad. Pues puede ser que no deje de funcionar. Este es el izquierdo. El derecho. Y bueno, pues esto no lo voy a probar aquí. Pero bueno, a lo mejor de final del vídeo. Me animo y os hago una pequeña prueba. Este es lo que es. Este es lo que es. Porque esto creo que es una caja externa. Sí. De disco de 2,5. Y me diréis. Vaya mierda. ¿Esto para qué lo quieres? Pues ahora lo vais a ver. Lo vais a entender. Porque voy a hacer una prueba pronto aquí en el canal. O sea que os animo. Os animo a que suscribáis aquí al canal. Que es gratis. Lo tenéis aquí abajo. Le podéis dar a la campanita. Que no vale para nada. Pero bueno, le podéis dar. Que me hace ilusión. Y es una caja que vale unos 10 euros. O no. 10 dólares en Banggood. Transparente. Con conexión 3.0. Ahí está. Como veis. El cable. Lógicamente. Porque si no. No se puede conectar en ningún sitio. El USB. USB 3.0. Creo que se llamaba así. Y la caja pues es transparente. Hay de muchas variedades. Colores. Formas. Diferentes. Más caras. Más baratas. Y esto lo he traído para una cosita. Para un accesorio que tendréis que ver ahora mismo. Aquí en algún paquete. Me encanta el sistema de cerrado. De protección que tienen estas cajas. Esta sobre todo. Porque así me llegó el otro día. Y digo. Esto no tiene ningún precinto. Nada. Fijaos. Que fácil se puede abrir esto. O sea que. Es raro que haya llegado. No sé si habría algo más aquí. Pero así llegó tal cual. Y esto claro. Lo habría. Digo. Que coño será esto. Porque es que se abría sin nada. Sin una seguridad. Pues creo que era una power bank. Aquí lo tendremos. Creo que sí. Una power bank de carga inalámbrica. Creo que es la primera que pruebo. O sea que no está nada mal. Y su precio son unos 20 dólares en Van Gogh. Es la primera. Sí, sí. Una power bank de carga inalámbrica. Para que haya gente que tenga un móvil. Un S9. Algún terminal que tenga carga inalámbrica. Pues lo deja aquí puesto. Y lo carga de forma. Simplemente con el contacto. Son 10.000 miliamperios. Aquí lo pone. Por aquí. Sí. Y con un 5 voltios. 2 amperios. Y lógicamente aquí tenemos el conector USB. Para conectar cualquier gadget. Móvil. Tablet. El conector USB-C. Otro USB-C. Si no me equivoco. Que no los veo desde aquí. Y el botón de encendido. Que no sé dónde se... Ah, sí. Aquí tenemos los 4 leds de carga. 25, 50, 75 y 100%. Claro, me acabo de acordar que estoy probando todavía el Note 9. Lo tenía aquí a la mano. Ahí está. Lo acabo de arrancar. Lo pongo así, por ejemplo. O así a lo mejor no pilla. Sí. Ahí está. 95%. Lo podéis dejar. Qué fondo pantalla más chulo tengo, eh. Carga inalámbrica pausada. Y aquí pondrá. Cargando de forma inalámbrica. Me gusta mucho esta power bank. No es que tenga unos materiales muy altos. Porque parece que se va a desarmar en un momento cuando haya algún golpe. Pero es súper ligera para tener 10.000 miliamperios. Pesará 150, 160 gramos. Y además eso. La posibilidad de cargarlo si tu móvil lo permite de forma inalámbrica. Y este paquete tiene relación con esto. Y vamos a abrirlo. Esto seguramente lo veáis la semana próxima. Bueno, la semana próxima. Aquí en el canal lo voy a decir días. Porque si no, depende de cuándo veáis este vídeo. Pues puede ser la semana próxima. O es que ya haya pasado por el canal. Y es, a ver. Y es esta unidad de estado sólido de 480 gigas. Es que cada vez están bajando más de precio. Y puede ser más interesante cambiarle el disco duro mecánico. Con aguja a tu portátil, por ejemplo. O a tu sobremesa. Y hacerlo pues mucho más rápido. Haré una prueba aquí en el canal. Que si realmente os guste. Probando varios discos duros. Varios SSDs. A ver cuál es más rápido. Entre ellos, pues lógicamente. Este Kingston. Que es el modelo SUV. 500 de 480 gigas. Que están rondando ya los 70, 80 euros. Cada vez van bajando. Y se están haciendo muy asequibles. Esto no lo voy a abrir. Porque bueno. Vamos a abrirlo directamente. Porque esto es para mí. Pero. Simplemente para que lo veáis. Lo que puede hacer funcionar más rápido un ordenador. Esta cosita tan pequeña. Esta plaquita. Esta unidad de estado sólido. Con conexión SATA. Que esto básicamente. Pues si lo queréis ver. Voy a hacer rápidamente. Hacia abajo. Y vemos una conexión SATA. Y simplemente es engancharlo. A ver si quiere ir. Ahí está. Se queda anclado. Ponemos la tapa. Esto si queréis hacer un disco externo. De alta velocidad. Rápido de transferencia. Viene muy bien. O también para ponerlo lógicamente. En un portátil. O sobre mesa. Otro paquete. Que también tiene que ver. Con lo que hemos visto ahora mismo. Que es para que. Quiero hacer una pequeña comparativa. Entre discos duros. Que son de una marca más reconocida. Y otros que son de marca más secundaria. Aunque puede ser también que no sea de utilidad. Porque esta unidad de estado sólido. Que es la marca. No recuerdo que marca era. Lo compré en Geekbine. Si no me recuerdo mal. Es de 480 GB. Pero esto me costó unos 55 euros. De hecho. Lo dejaré en el enlace. En el canal de la grande oferta. SRC. Que lo ponemos diariamente. Pues se puso a 55 euros. Y tuve que pillarlo. Y digo. Pues esto me va a servir perfectamente. Para compararlo. Con un Kingston. Que es de alta velocidad. Con esta marca. Que no recuerdo como se llama. Sí. Ramstad. Y también con un disco mecánico. De toda la vida. Con aguja. Para ver que velocidad de arranque tenemos. En cualquier ordenador. Para que veáis la diferencia notable. Entre ellos. Este es igual. En rojo. Con conexión SATA. Y habrá que probarlo. Estos son los paquetes que no me gustan. Vamos que. Se intuye aquí. Que tiene varias. Varios bultos dentro. A ver. Oh. Esto. Xiaomi parece ser que hay aquí. Y sé lo que es. Sé lo que es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh. Un smartwatch. ¿Otro smartwatch? Si es que está en la Mi Band. Y en la Magic Beat. La verdad. Pero. Pero. A lo mejor. Al final del vídeo. A lo mejor del vídeo. Se me va la pinza. Y hago un sorteo. Mira. Hoy. Qué diseño más elegante. Este. Es muy femenino. ¿No? Me da así un toque metálico. Mira qué fino que es. Sensor del ritmo cardíaco. La correa es intercambiable. La pantalla es circular. Me gusta. La correa no me gusta del todo. Pero lo que sé. La presencia. La estética del smartwatch. Está bastante bien. Y el cable de corriente. Para cargar la batería. Y además tenemos aquí también el código QR. Es compatible con Android. A partir de la versión 4.4. En adelante. La pantalla no es que se vea muy bien. Aquí tenemos la fecha. Ahora supongo que tendrá varias intercambiables. Y esto de atrás es un plastiquito. Que se puede quitar tranquilamente. A ver. Enciéndete. Se ha encendido antes. ¿Cómo te enciendes? No sé cómo se enciende. Ahora. Mira. Tenemos el ritmo cardíaco. Y seguramente aquí abajo. Sí, sí. Este es el panel táctil. Seguramente. Para la frecuencia cardíaca. Tomar fotografías desde el móvil. Por Bluetooth. Leer los mensajes. La pantalla no es que se vea muy bien. Y además es muy, muy pequeñita. También nos indica aquí arriba el nivel de batería. Oye. Pues no está mal. Pero tampoco es que sea muy top. Esto cuesta unos 25 dólares. El siguiente. Que era acompañante de ese reloj inteligente. Es una mochila. Una mochila de Xiaomi. Y estas son de las que hay muchos colores. Rosa, azul, rojo, marrón, verde. Tenemos todo lo de Xiaomi. Las características. Que no viene mal. Es tipo bandolera. Hay de muchísimos colores. Y la verdad que los acabados. Por el precio que tiene. Y además también se puede cambiar de sitio. Por si no te gusta llevarlo en el lado izquierdo. Pues lo pones en el lado derecho. Y así pues lo puedes poner donde tú más quieras. Tiene dos bolsillos nada más. El pequeñito de abajo. Y adentro tiene pues otro para poner. Pues yo que sé. La tarjeta de crédito. Las monedas. Tiene otro compartimento por aquí dentro. Y la verdad que el tacto es bastante bueno. No me entra. Ah sí. Sí me entra la cabeza. Pensaba que iba a ser más pequeñito. Esto lo pones así. Tal cual. Y oye. Esto se anda a correr. Otro paquete. Vamos allá. Este sí lo voy a abrir con el scooter. Que si no. Me está diciendo aquí con el lobito. Y estoy oyéndolo yo. Raúl no me das trabajo. No me das trabajo. ¿Para qué me traes? Pues sí. Abre. No sé que ya no cortas tan bien como antes. Tengo que cambiarte el filo. Es que son muchos paquetes detrás de ese filo. A ver. Otros cascos. Sí. Venga. Vamos allá. Como corta eh. A veces cuando quiere. Los bluedios. Estos no creo que sean tan buenos como los que he probado antes. Que es que los de antes. Madre mía. Como eran. También es verdad que valían bastante más caros. Estos valen unos 30 dólares. Y los de antes unos 70. A ver. Si puedo abrirlo. Ahí está. Todas las características. Tenemos bluetooth. Aquí bluetooth es que yo quiera decir. Porque no sé lo que pone. Tenemos cancelación activa de sonido. Cosa importante. Pero es que me gusta leerlo aquí en chino. 4.2. Eso no lo había visto. La grabo. Eso yo miro para acá. Bluetooth 4.2. Hasta 25 horas. Esto no me lo creo. Al igual que las otras. Por aquí. Por aquí. Que estaba buscando como sabría. Ahí. Totalmente cerrado. Y. Hace tiempo tuve unos Blue Edio. La verdad que son buenos en relación calidad-precio. Pero no son tan pro. Como otras marcas que he probado aquí en el canal. Aquí por ejemplo. Hoy. Que tacto. Que suave. Y no huele tan bien. No huele tan bien. Pero bueno. Color rojo. Ah. Esto se desarma. O que. Si. Se puede quitar. Simplemente le das hacia atrás o hacia delante. Por si quieres lavarlos o algo. Lo pueden desarmar tranquilamente. Es la verdad que lo veo en unos cascos. No lo he visto hasta ahora. Y os comento todas las conexiones. Aquí tenemos el botón de subir y bajar el volumen. Este será para encenderlo. Con el LED. Y en la parte derecha. O la parte central mejor dicho. Y este es el botón de cancelación activo de sonido. Y este pues habrá que ver para que es su utilidad. Giran totalmente. Como veis. Se pueden planos totalmente. Y esto. Pues en goma. Y también son. Uy que flexibles que son. Madre mía. Me gusta que sean tan flexibles. Y. No tan cómodos. Hostia. Como cancela el sonido esto. Es como si me oyera. Muy planito. Pero cancela el sonido más que los otros. Pues probándolos así sinceramente. No sé si estaré gritando mucho o no. Pero es que. El aislamiento que tiene esto. Es súper contundente. Respecto a los otros. Que se oían muy bien. Mucho mejor que estos por cierto. Pero estos sí que aíslan mucho más. Gracias a esa activación. Activa. De ruido. Me gustan. Pero en cuanto a calidad. Me quedo con los otros. Eso sí. El siguiente paquete. Vamos allá. Este es pequeñito. Son pequeñitos. Estos son. Oh. Es de Xiaomi. Qué novedad. Qué novedad. ¿Te gustarán Pedro? ¿Te gustarán? Sí. ¿Casos? Uy. Son así. Un poco rollo papel. No. Muy, muy. Totalmente. Muy similar. Muy, muy similar. Las características. 105 decibelios. Entre 20 y 40.000 hercios. Como he dicho antes. La capacidad del oído humano. Es hasta 20.000. Y pues estos están bastante bien. Pesa nada más que 14 gramos. Y pues lo voy a abrir. Y os lo pruebo. Porque esto la caja tiene pinta de que ser muy difícil para abrirla. Este tiene pinta de que va a ser otro producto sorteable aquí en el canal. Entre todos vosotros. Voy a juntar aquí dos o tres cosillas. Que mira hoy. Qué bonitos son. Con micrófono. Esto a mí personalmente. No. Pensaba que se imantaban. Pero no. No me gusta mucho la calidad. A ver. Es buena en cuanto a construcción. Pero no me gusta mucho la forma in-ear esta. Que no es in-ear de estos auriculares. Es tipo un botón se puede decir. Pues que prefiero que se quede más sujeto dentro del oído. Que no tenga tanta movilidad. Por así decirlo. Pero bueno. Es de Xiaomi. Seguramente pues se oiga bastante bien. Voy a probar un poquito. A ver cómo suenan. Oye. Pues no suena nada mal. No suena nada mal. Un sonido muy bueno. Además. No es que sea excesivamente alto. Está un poco limitado quizá. Pero da un sonido muy envolvente. Y cuando subes a máximo volumen. Se oye bastante bien. Y te deja oír todavía. Lo que es el sonido externo. Lo que pasa es que. Cuando te mueves un poco. Me da la sensación de que se va a salir del oído. Y por eso no me gusta esta forma. De meterlo en el oído. Y prefiero pues la que son de comilla. In-ear. Que se queda más ajustada. Vamos allá Peter. Hostia. Hay un cao. Hay un cao fuerte. Hay un cao fuerte. Como me gustan estos paquetes. Son tan grandes. Y luego dice. ¿Será realmente tan grande lo que hay dentro? Pues no. Y otro paquete dentro. Otro paquete. Mira. Ya he hecho el corte. Ya me vale. Un corte me vale para dos. Y esto. Me dijeron. ¿Queréis probar esto? Pues tú mándalo. Mándalo. Y ya lo pruebo yo. Uy. Ahí saqué esta la dirección. Pero no. Es un radiocontrol. Un coche de teledirigido. ¿Tú has jugado de pequeño a coches teledirigidos? Pedro. Madre mía. Me encanta. Y me mola que haya salido uno por aquí. Yo tenía de pequeño un montón. Y hace. Mira. Aquí tiene las piruetes que hace. Rotaciones. Uy. 2,4 gigantes. Es inalámbrico. En mando por supuesto. No vuelva a ser de otra forma. Y a ver. Los manuales. Por aquí. Que están en varios idiomas. Y ya estoy viendo que me gusta el color. Mira que mando. Me mola. Mando. ¿Por qué? ¿Por qué viene atornillado la caja? Vamos a ver. Este es el cable para cargar la batería. Que es USB. Se podrá cargar incluso con la powerbank que tengo inalámbrica. Y aquí también vendrá. Ah pues este viene más fácil de soltar. Venga. Mira. 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 Solo el izquierdo. Solo el derecho. Y lo otro para adelante. Y luego uno para cada lado. Y hace esos giros ahí en 360 grados. Está muy chulo. Y ahora con la pared. Ole, ole, ole. Eh. No vas a subir. No puedes subir. No eres Spiderman para subir paredes. Pero vuela un huevo. Vuelan un huevo las piruetas que puedes hacer. Esto para los pequeñajos. Vamos. Disfrutan como llanos. Como lo que son. Mira, mira. Mira que piruetas. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sube la CP. A ver si sube. Subirá. No. No. Va para atrás. Va para atrás. Ven, va a caer otra vez. Mira, 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 mira. Ay. Como baila. Es el radio control bailarín. Oh. ¿Te has visto qué piruetas ha hecho ahí? Eh. Tremendo. Como domino. Ya sabes, te puedes suscribir al canal, eh. Suscríbete. Dale a like. Dislike no. Que soy malo. Este paquete lo llevo esperando mucho tiempo. Porque sé lo que es. Lo llevo incluso. Es el paquete. Uno de los paquetes que he mirado el número de seguimiento para ver cuándo llegaba. Porque son como los AirPods de Apple, pero en Huawei, con su base de carga, son así tipo también alargados con micrófono y pues cuestan unos 139 dólares, unos 110 euros. Aquí tenemos IPX4, resistentes a salpicaduras, Bluetooth, pues aquí lo pondrá por aquí abajo, en algún sitio. Pero bueno, esto viene de Van Gogh y como digo, pues el coste es más o menos unos 110 eurazos. Vamos a abrirlo. He cortado el vídeo, pues que digo, ¿cómo se va a abrir esto? No lo sé. Pues mira qué fácil es. Así. Eh. Qué sencillo. Aquí tenemos aquí a un tío elegante con su café y sus freeboots. Es un guaperas de toda la vida. Sí. Es un sexymbol de toda la vida. A ver cómo se va. Ah, mira. Este sí. Este sí es el complica ello. Pero para eso tengo aquí el cúter. Y aquí. Ay, qué elegancia. Mira, esto ya se ha rompido. Esto es para tirar para arriba. Aquí tenemos los manuales. ¿Esto le va a interesar a alguien, Pedro? No, ¿verdad? Pues nada. Ahí se va a quedar. Y aquí tenemos la base de carga. Hay que romper, ¿verdad? Sí. Hay que romper para que digas, esto ya lo he usado. No me lo puedes devolver. Venga. Cómo saben los fabricantes. Ahí está. Uno. Mira. Inear. Ese es el izquierdo, creo. Y este también está disponible en color blanco. Pero aquella gente le gusta en blanco. Y esto tenía muchísimas ganas de probarlo. Aquí tenemos la conexión, los pines. ¿Para qué? Pues para la base de carga que tiene el conector USB-C. Y este es el botón que nos va a servir para arrancar y que empiece a cargar la batería. Sí, porque nada más que los pongas aquí, empieza a cargar. Y ya no tienes que preocuparte por si están descargados o no. Porque los pones aquí tal cual. Y ya automáticamente se queda en su casita cargando la batería. Esto, bueno, esto no tiene carga, se ve. Pero aquí tenemos un LED que nos va a indicar que está cargando. Y pone el logotipo de Huawei. Es pequeñísimo. Vamos, te lo puedes meter en cualquier sitio. Y lo puedes llevar para hacer deporte. O simplemente para contestar llamadas cuando estás en el trabajo. O simplemente por la calle. Y como veis, cuando recibe ya corriente, pues ya empieza a iluminarse el LED en rojo. Como que está cargando. Porque es que la base también hace de powerbank. Pero como no tiene carga, pues en cuanto lo quito, pues deja de cargar. Esto no lo voy a probar. No quiero saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque esto sí que quiero hacer una review en el canal. No os la perdáis porque tiene buena pinta. Y son los rivales realmente de esos AirPods de Apple. Este es el segundo más grande que tengo. Y si es lo que creo, me va a aliviar mucho la limpieza del hogar. Esto a Rodolfo le va a gustar mucho. Le va a encantar. La gente que no conozca a Rodolfo, se puede suscribir al canal y sabrá quién es. Es aquí mi chico de confianza que tengo limpiando la casa. Joder, pensaba que iba a ser más pequeño. O es que la caja es muy grande. No, es que es grande la caja de dentro. Y pesa bastante también. Y diréis, ¿esto qué es? Es un limpiador de ventanas. Sí, el Alphawise. El Wynn 660. No es barato, ¿eh? No es barato. Cuesta unos 200 euros. Unos 250 dólares. Pero esto... Esto ya te digo que me lo vas a dejar la ruta de limpiar de las últimas lluvias. Seguro, seguro. Mira, aquí tenemos las características. Que bueno, esto también intentaré hacer alguna review. Tenemos dos, tres modos diferentes. Tenemos hasta 20 minutos de limpieza. Con autonomía que tiene el interno de la batería de esta del... Pero esto se pega y se limpia solo. Pues eso es lo que vamos a probar en un momentito. La verdad que tiene buena terminación. A ver, no es que sea estéticamente bonito. Yo he visto algunos del Alphawise más pequeñitos. Pero es que este es potente y te lo va a dejar todo como chorro de loro. Venga, que se viene. Que se viene. Que se viene. Es pesa, ¿eh? Es pesa los manuales. Esto me hace falta. Joder. Mira, 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 mira. Mira la valletita. Y estos son ruedas. Esto no sepa qué es. Supongo que será una rejilla de ventilación. Y en plástico. Pensaba que iba a ser en metal. Pero esto se queda súper adherido. Tenemos varios repuestos. Uno, dos, tres. Este se cae. Este lo he dejado aquí. Y aquí tendremos algo más. Mira, esto supongo que será para limpieza con agua. Un mando. Tiene un mando también. Esto es lo que es. Supongo que será para sujetarlo y que no se te caiga para abajo. Imagínate que vives en un piso, un 30 o el 31 de UBs en un rescacielos. Y pierde la adherencia y se va para abajo. Y matas a alguien. Y en un primero. El primero también. Y el cable de corriente europeo junto con el transformador que es gigantesco para cargar la batería. Estaba aquí leyendo las características y pesa 1,35 kg y 650 mAh de batería. Y tarda una hora en cargarse 100%. Lo que sí, siempre tiene que estar conectado aquí parece ser para que tenga más poder de succión. Esto, antes he dicho que era rejilla de ventilación, pero no. Esto es lo que hace que haga como un vacío para que se adhiera a cualquier cristal. El cable es muy importante porque imaginad que se va a la batería y se despega. Porque cuando no tiene batería, lógicamente se despega del cristal porque no hace poder de succión. Y entonces, claro, esto viene muy bien para que se sujete, por ejemplo, a la puerta o a cualquier sitio y que no se caiga para abajo. Bien, me ha encantado, eh, a Pedro también. Botón de encendido. Ahí. Se enciende un LED en azul por atrás. Ahí, 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 como tira. Y ya está. Hay que empapar con detergente y agua lo que es la esponjilla de atrás y ya te puede fregar todo el cristal. Y el mando, hala, para arriba. Para la derecha. Para la izquierda. Para arriba de oro, para abajo. Y esto es maravilloso para que te deje los cristales relucientes. Ahí está. Lo único que este no lleva batería ahora mismo y le he conectado directamente el adaptador de pared. Pero como veis, se mantiene muy estable. Que he flipado en colores. Que no se despega nada. Y para limpiar los cristales por fuera, como por dentro, viene muy bien. Y bueno, Mike, cuéntanos las ventajas de la... Esto es maravilloso. Tú sabes lo que me costaba a mí quitar los cristales de la, de lo que sé, la vía de abajo y de arriba. Luego encajarlo. Y luego siempre se me quedaba ahí un poco enmarronado el cristal. Pues esto, maravilloso, Mike. El Alfa Wiese. El Win 60. No, el 66-0. Pero qué estabilidad, qué estabilidad. Y ahora, por ejemplo, lo quito. Me doy al pause. Pause, pause. Y si no lo sujeto yo, al apagarlo, pues se va, lógicamente. Porque ya no aspira. Y esto es de aquí donde va toda la sociedad. Que esto también se puede quitar. Que es un velcro. Se quita, se limpia, se mete a la lavadora. O simplemente le echa también agua con jabón y te va a limpiar, pues, lo que son los cristales. Maravilloso. ¿No sería recomendable dejar eso fregando los cristales y tú irte a tomar? No, yo tendría un poco vigilado porque a veces hay que controlar los turrets de aquí. Aunque lo puedes dejar en modo automático, el modo A o el modo B, para que te limpie de forma aleatoria todo el cristal. Pero yo creo que una vigilancia, porque es que si se te cae esto, matas a alguien. A veces que esté por dentro de tu casa y no pasa nada. Pero si está por fuera, pues se te puede caer si no lo tienes sujeto con este cablecito. Esto me ha gustado mucho. El Alphawise Win 660. Si lo queréis ver aquí en el canal, una review completa, pues se lo podéis decir a Rodolfo en los comentarios. Me quedan tres paquetes, gracias a Dios. Venga, este sé lo que es porque tengo otro igual ya abierto. Me compré dos. Y no tuve espera. Digo, uno lo guardo para lo mejor se llama bestia. Y mientras otro lo pruebo. Y esto me viene muy bien para los planos o incluso para iluminar tu casa o cualquier estancia, cualquier habitación. Porque son, hay de varias potencias. Son LED, son luces LED que son de bajo consumo de 50 vatios. Tienen IP65, lo puedes meter en tu casa o fuera, donde tú quieras. Y la caja pues ha pasado por mejores épocas, la verdad. Y hay más baratos. Este cuesta unos 40 dólares en Van Gogh también, pero hay mucho más económicos. Y la única pega que tuve yo con el otro es que no tiene pues el adaptador europeo. Y tuve que comprarlo en el chino de aquí al lado de mi casa, pero bueno. Y como veis, es muy grande y además tiene esto regulable en la parte de atrás para que lo puedes poner, pues yo que sé, en tu piscina o donde sea. O simplemente enfocado como yo en la pared. Y con el mando, que por cierto está en la caja. Este concretamente, pues tenemos varios colores. Rojo, verde, azul, morado, azul oscuro, etcétera, etcétera. Tiene también un modo aleatorio, modo color blanco, subir y bajar la intensidad, apagado y encendido. Pero puedes encontrar muchos más en Van Gogh, que dejaré el enlace por supuesto, de 10W, de 20W, de 50W y de distintos precios. Todos con mando, que es importante para que lo puedas regular el color, la tonalidad o incluso un modo arcoiris. Desde aquí, sin molestarte mucho. Un modo arcoiris y tiene modo fiesta también. También modo fiesta, ahí a tupe. ¡Vamos! ¡Con el penúltimo! ¡Venga! Es que no, no te necesito. ¡Vamos! Pobrecillo mío, con el cariño. Hombre, ya he estado yo de menos. Digo, mucho casco, mucho casco, pero faltaban aquí cosillas. Un altavoz. Sabéis todos que yo tengo una colección un poco inmensa en mi casa. Quita, hombre. Es el modelo BWAS-1 de Bleach Wolf. Sinceramente, una de mis marcas persuadidas en cuanto a sonido y a powerbanks, como la que habéis visto anteriormente. Y este cuesta unos 40 dólares en Van Gogh y habrá que ver la potencia. Creo que eran 20W. A ver, los manuales. Esto por aquí, este por aquí. Y también en aluminio. Pesa, 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 pesa. Pesará un kilo y algo. Aluminio. No está tan bien terminado porque está ahí. Pasas el dedo y dices, hostia, es así rugosillo. Pero porque no está bien terminado el ensamble de aquí, tenemos conexión micro USB, la conexión auxiliar, la membrana pasiva en la parte trasera y también una rejilla metálica con el logotipo de Bleach Wolf. Y en la parte superior, el botón de encendido, play, pause, avanzar, retroceder canción o subir y bajar el volumen, las partidas de goma antiterilizantes. Y simplemente falta probarlo. Ahora, bonito es un rato. Entonces, muy bonito, muy estético y aquí tenemos el LED azul que significa, lógicamente, que está emparejado por Bluetooth con cualquier terminal, lógicamente, o dispositivo o gadget que tenga dicha conexión. Vamos a ver qué es esto. Que no lo sé. Manuales, que esto no lo quiero. Pues tiene pinta de que son unos auriculares. Vamos, con su cajita. Ay, qué detalle, mira qué detalle. Con su gomita. Y, pues sí, unos auriculares y de jack de 3.5. ¿Qué os parece si sorteo esto con otros artículos que habéis visto durante todo este unboxing? Simplemente quedaos hasta el último paquetito porque lo diré. Esto no tiene un buen acabado, ¿eh? Son así muy plásticosos parece ser, pero esto como no lo voy a usar, no quiero tampoco encenderlo mucho para que lo pueda sortear desde aquí, desde Murcia y le pueda tocar a alguien. Pero fijaos, el L, el R en plástico, in, ear y también tenemos aquí lo que es el controlador de play, pause, avanzar y retroceder canción con la terminación en oro, chapado del oro. Y además tenemos por aquí el micrófono justamente en la parte trasera. El último paquete, el más grande, sé lo que es. Esto le va a gustar a Rodolfo, pero yo creo que va a ser insuperable lo de la ventana, esto que se pega a los cristales, eso ya me ha dejado todo y esto va a ser el gadget del año. Aunque ya tiene tiempo, porque no sé si alguien lo habrá probado, pero es que ya lo he visto muchas veces, ya lo ves por ejemplo en Amazon, ese robot de aspirador de cristales, pero es que me tiene loco, me tiene enamorado. Vaya caja para... Hostia, no pensaba que iba a ser esto. Pues mira, esto me viene perfectamente para recoger ahora todo lo que he ensuciado en la oficina, ¿eh? Esto es una ca... O es que aquí me puedo meter yo dentro, ¿eh? A ver, espera, espérate. Me meto... Entro perfectamente. Bueno, no entro tan... No entro como yo pensaba que iba a entrar. Pero bueno... Pensaba que era más flexible. Eso también es de Amazon. Y es de la misma marca, bueno, de la misma empresa que me ha mandado el de la pared. Bueno, ahora veremos qué marca es. Es que no sé qué marca. Roscenic. Y cuesta unos 200... No, 180 euros en Amazon. Pensaba que iba a ser un robot de aspirador, pero no. Es un robot de... Se dice de escoba. Venga, afuera. Esto... Hostia, qué grande. Para los sofás... Para limpiar... Hostia, esto tiene pinta potente. No sé si conoceréis la marca Dyson y también el Roidmi F8 de Xiaomi. Pues es un robot así similar de características. Esto... Esto... Quedaos con cómo va saliendo porque esto no va a... Yo, otra vez, dentro no va a entrar esto. Ya os digo yo que no. Y tiene muchos compartimentos, muchos compartimentos. Y esto, pues no lo voy a usar. O sea, que para afuera. Esto también. Venga. A ver. Oh, mira. Esto que me gusta que tiene varios cepillos. Esto para limpiar el sofá, ya verás que bien. O esto para limpiar también lo que es el teclado de suciedad. Se queda entre las teclas, por ejemplo. Tornillitos de pan. Tornillitos de pan. Y esto es la base, por si lo quieres atornillar. A ver, vamos a abrirlo. Esto es la base por si quieres dejarlo apoyado y también que se cargue de forma automática. Lo haces tres tornillitos aquí o tres anclajes en la pared con las tuercas. Que están aquí. Y se queda sujeto y lo puedes dejar ahí cargando todo el rato. Más piezas para las miguitas, como dice Pedro. Aquí tenemos esta. Ah, mira. Esta es para... Viene bien para las rendijas del coche. También. Esto también quita la suciedad. Y aquí tenemos para aspirarlo desde ahí. Me mola mucho. Me mola mucho este robot de aspirador. No sé si a ti te va gustando. Sí, mola. Todo este tipo de cosas a... Yo sé a quién le va a gustar. En mi casa, que lo va a usar mucho. Don Rodolfo. Mira, mira. Cara de placer extremo. Qué suave. Mira, que está limpio. Eso cuando esté sucio no puedo hacerlo. No me ha gustado eso que he hecho. Pero bueno. Otro rodillo aspirador. Este es giratorio. Fijaos. Tiene ese movimiento para que hagas... Creo que funciona así. Habrá que verlo. Y aquí tenemos también una... Como una pequeña lija, se puede decir. Para que también quite la suciedad. Que se queda adherida al suelo. Más cosas. Esto tiene pinta de que va a ser el barrote, el palo, el gallao. Ahí está. De metal o aluminio. Pesa poquito. Aquí tenemos el enganche para que se sujete con las piezas. Tanto de aspirador como la parte principal. Que es el motor, el eje sobre el que va a girar todo. Y esto... Esto para mí. Esto para mí. Venga. Abriéndolo de forma elegante y precisa. Esto no sé lo que será. Esto. Más cositas. Vale. Otra pieza. Ah, este viene bien. Este se para el coche. Esto es que se te quedan ahí las llaves ahí. Y no las coges nunca. O la suciedad. O se te cae un trozo de pastel ahí dentro de esa rendija. Y no la puedes recuperar ni secar. Pues eso viene bien para esas cosas. ¿Comes pastel en el coche? Sí, todo que pillo. Pizza, pastel, ensalada, tomate. Todo lo que pillo. El cargador para la pared. Ahí está. En este caso europeo. Y también la pieza principal. O bueno, principal, secundaria. Se puede llamar. Hostia, esto tiene aquí muchos ejes. Mira. Hacia izquierda, hacia derecha. Fijaos en el tubito que va por dentro. Y esto tiene buena calidad. Estos son las ruedas para que se deslice perfectamente por la superficie. Y puedas girar hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba. Se quede sujeto. Muy suave, ¿eh? Yo todo me lo he hecho la cara. Yo todo a la cara. No sé lo que es esto ahora mismo, la verdad. No sé exactamente para qué es. Y lo principal. El alma. La potencia. Tío, hasta aquí. 0, 0, 7. Preparado para aspirar. Me mola, ¿eh? Me queda bien. Me queda guay. Y además el color mola un montón. El verde, el gris y el blanco. Pero al Rodolfo le quedaría mejor. Al Rodolfo le va a quedar mejor. Mira, si quieres directamente conectarlo con cualquier pieza. Yo que sé. Esta. ¿Se conectará directamente? Sí. Se conecta y ya lo metes por todas las rendijas. Tiene tres velocidades. Una. Dos. Y tres que se la ha pagado. O sea, que tiene dos. Y aquí tenemos... Tenemos el recipiente donde va toda la suciedad. Y aquí pues simplemente abres la tapadera. Y toda la suciedad baja hasta la papelera o cualquier sitio que tengas preparado destinado para ello. Ahí está. Y lo bueno también es eso. Poder ponerle cualquier accesorio directamente aquí. Y te vas a cualquier sitio. Yo que sé. A la silla, por ejemplo. Y estas rendijas atrás. Pues te las expira perfectamente. Me gusta mucho esta expiradora. Y bueno, pues hasta aquí ya ha llegado el unboxing a lo bestia número 33. Me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Y fijaos, ya tengo un poco recogida lo que es la oficina. Aquí el cartón con el cartón. El plástico con el plástico. Luego lo seleccionaré un poco mejor. Aquí más cartón todavía. Y como dije antes, voy a hacer un sorteo entre todos los paquetes que no voy a usar yo aquí en el canal. Por ejemplo, la mochila de Xiaomi. La voy a sortear, sí. Los auriculares de Bleach Wolf. También esta pulsa inteligente de The Blaze. El Arc C+. También estos cascos. Que bueno, no me gustan mucho, pero seguramente suenen bastante bien. También los cascos de estos cron de Xiaomi. Que son muy parecidos a los de Apple. Pues también los voy a sortear aquí. Y junto con el smartwatch este. Que no sé si lo habréis visto o no. Porque lo habré cortado. Porque es que tampoco tiene mucha relevancia. Pero bueno, un smartwatch. Que puede ser también de mucha utilidad. Porque lleva sensores de ritmo cardíaco. Puede leer mensajes. Etcétera, etcétera. En total. Seis artículos. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues simplemente tendrás el enlace en los comentarios de Gleam.io. Accedes, te logueas. Y tendrás algún paso. Uno o dos pasos nada más. Para que puedas optar a cualquiera de estos productos. Totalmente gratis aquí en el rincón de China. Lo he elegido así. Porque si lo hago en Instagram. Me voy a volver loco eligiendo los comentarios. Porque seguramente me dejéis ahí 3.000 o 4.000 comentarios. Va a ser muy difícil. Por lo tanto lo hago de Gleam. Que es mucho más fácil. Me deja simplemente los ganadores. Contacto por correo con ellos. Y yo desde aquí, desde Murcia. Le mandaré seguramente estos 6 artículos. La mochila de Xiaomi. Los relojes inteligentes. También los auriculares. Y espero que os haya gustado este unboxing. A lo bestia número 33. Con este pequeño sorteo al final. Y nada. Si te ha gustado el vídeo. Me puedes dejar un like. Que siempre es bienvenido. Y yo os veo muy pronto de nuevo aquí en el rincón de China. Hasta luego.